Canal Puebla.com Acuario, ay caramba, es contigo. Ay, nanita del barrio de Santanita, te tienes que limpiar, depurar, hacer una meditación que está bien, que está mal, pero tampoco te hagas jaraquiri, no todo es tragedia grega, Acuario. Pero ya vas saliendo de un desbalanceo emocional y físico que habías arrastrado. Acuérdate que esto es el motivo de cosas que hicimos mal, pero hay cambios y esperanzas. Así es que hay pláticas y renovación favorables con mucho éxito. Recuérdalo, Acuario. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.